Se trata de Gloria Benítez en este caso y esto ocurría el 9 de enero y fíjense a plena luz del día y en pleno microcentro este cajero que vemos en imágenes es el cajero de la Secretaría de Estado de Tributación es decir, a cuadras nada más de la comandancia de la policía a cuadras nada más también de la comisaría tercera que es la responsable de resguardar este lugar pero esto no detuvo a este joven para que se acerque y ataque a esta mujer que además estaba con sus dos hijas menores de edad en el vehículo que según dijo esta mujer quedaron muy asustadas luego de este hecho según la mujer, inclusive había dos jóvenes más que estaban un poco más para atrás que se ve en un segundo video también del circuito cerrado que le alentaban a este primer joven a que termine por clavarle a la mujer según la mujer, nuevamente la víctima, aparentemente el joven intentó quitarle la cartera pero ella no recuerda seguramente por la situación en el momento que él le haya dicho dame tu cartera y nada simplemente ella se acuerda que el joven estaba tratando todo el tiempo de clavarle finalmente y afortunadamente dentro de todo esto terminó como un gran susto nada más porque ni la mujer recibió heridas punzantes por parte de esta arma blanca ni tampoco se llevaron su cartera pero lo que obviamente genera una situación en la población sobre todo es esta otra pandemia que tenemos en nuestro país desde hace ya muchísimo tiempo o epidemia que es la epidemia de la violencia y de la inseguridad en las calles en plena luz, a plena luz del día y en pleno microcentro este tipo de cosas ocurren tenemos una nota telefónica con Gloria Benítez que hablaba un poco más sobre esto y explicaba más o menos qué es lo que le ocurrió adelante Mauricio mis dos hijas estaban un poco asustadas porque estaban en la camioneta yo me bajé al cajero que queda sobre Llebre, mi presidente Franco que habitualmente no suelo ir a ese cajero y retiré muy poco dinero y al salir me ataca con un cuchillo una persona yo le miro a los ojos, veo que tenía los ojos rojos e inmediatamente intento descenderme porque me quiere clavar entonces lo que yo hago es descenderme del cuchillo porque me atacaba, se nota en el video me atacaba, me atacaba y me lleva hasta detrás de la camioneta y seguimos ahí forseando, me tira la cartera y me quiere clavar y yo creo que estaba drogado y según el informe del policía es preliminar tiene 22 años esta persona estaban otras dos personas varones que le alentaban a que me clavo y le daban fuego y en un momento dado se detiene esa persona yo considero un grandísimo milagro y se va a ver un poco, Gloria disculpame que te interrumpa había dos personas más hacia la esquina vos decís, hacia abajo y eran los que le decían clavale, clavale si, si, dale, dale, clavale, dale, dale en un momento dice, ya le clavo dice uno vos recibiste una herida no, no, no recibí porque donde se iba el cuchillo yo ponía mi cartera si si, ahí vemos que hay dos las edades de esos jóvenes no sé pero al final cuando ella me tuvo a la camioneta por el lado de la acompañante mi hija cerraron la camioneta una se quería bajar y la otra le detenía para que no se baje y ya se encierran y yo no podía entrar entonces yo golpeo el vidrio claro para que me abran del lado de la acompañante entonces yo ya estaba sobre la vereda finalmente del lado del conductor me llevan hasta el otro lado si me llevan y tus hijas estaban dentro del vehículo si una de 11 años y otra de 14 que locura que terrible este es el cajero de la Secretaría de Estado de Tributación Gloria si, si, si está en el centro mismo si, claro sí, claro es el presidente Franco está ahí en la Facultad de Derecho cerquita la nacional la católica cerca la catedral detrás en la misma calle pero a una cuadra de la comandancia de la policía es esto si, si, si tres y media de la tarde llovía y nadie me auxilió porque realmente gritaba lamentablemente creo que no se escucha ni gritos no, no, no la imagen no tiene audio pero es terrible realmente lo que ocurre y no pasaba nadie más por ahí por las calles nadie más vio lo que ocurría sinceramente yo me aboqué a defenderme si y no se no se en el video que vi ayer no se le ve a nadie detrás veo que pasan vehículos pero personas te llegó a robar alguna pertenencia llegó a llevar tu celular algo nada yo tenía un sobre pequeño ajá y quité poquita plata y tenía un celular adentro nada nada porque con esta cartera me defendía si, si estamos viendo pero no pudo evidentemente que agarré muy fuerte gracias a Dios y la viento si, es una reacción por supuesto innata intuitiva la de defenderse porque normalmente nos dicen no te defiendas entregar dinero y se va pero lo que no entiendo es y te lo consulto nuevamente él te exige que entregues el dinero alguna cuestión y ellos le gritaban desde ¿cómo? el muchacho que me quería coxiviar nunca habló yo no recuerdo que me haya dicho que entregue nada sino que directamente con el cuchillo me amenazaba pero entonces podía haberse tratado de una especie de bautismo una cuestión así de que directamente tenían que conseguir una víctima no encuentro otra explicación ¿verdad? porque los otros desde la esquina gritando diciendo clavale, clavale parece más como que buscaban una víctima como para un bautismo de algún grupo no sé sospecho eso ¿verdad? si, habría que investigar la fiscal Teresa Soto está a cargo de esta investigación y ojalá se pueda escuchar más y se pueda saber yo creo que querían la cartera pero clavarme y llevar la cartera o amedrentarme pero como el cuchillo iba directo a mi cuerpo entonces yo me defendía una locura bueno ¿tus hijas están recibiendo contención psicológica profesional después de esto? sí hoy viene un psicólogo a hablar con ella en mi casa bien y precisamente al respecto de esta denuncia estas imágenes que muestran el asalto a la jueza y aunque no fuera jueza ¿no? a la ciudadana Gloria Benítez fueron detenidos y esto informan desde la policía Edgar Fabián Cabrera Pereira de 20 años también Roger Jeremías Brites Martínez de 20 años igualmente ambos domiciliados en el barrio Ricardo Burgada de Asunción y señala el parte policial que ambos están enmarcadas la detención de ambos está enmarcada en la investigación de este hecho ocurrido en plena vía pública en el momento de la prevención se les hizo conocer sus derechos constitucionales contemplados en el artículo 12 de la constitución nacional señala igualmente parte que refiere la operativa policial efectuada el 11 de enero esto es anteayer a las 15 30 horas en avenida república entre río manduvirá y río jejuí pleno centro de Asunción de Asunción y río Gracias.